Nos encontramos hoy aquí en el Polioportivo de Músquiz para deciros que vamos a cometer una obra importante en el mismo, en cuanto a la reforma de los vestuarios, la cancha que tenemos aquí en la que nos encontramos ahora mismo, en cuanto al tema de la techumbre y demás, y bueno, se trata de una obra de casi un millón de euros, contamos con una subvención también del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, con esto ya es el punto final, digamos, para la remodelación de las instalaciones deportivas. Hace años se inició con la ampliación del Polioportivo, gimnasio, etc., sala de spinning, luego se fue completando con la piscina exterior, pistas de pádel, cubiertas de tenis, etc., y ya pues un poco lo que quedaba ahora es, en principio la obra va a consistir en arreglar el canalón exterior, el perímetro que, como veis, filtra humedades, esta misma baja hacia la parte de la primera planta, en la cual se van a cambiar todos los vestuarios integrales y el baño que hay se va a adaptar. También se va a cambiar la sala de recepción, donde se entran al Polioportivo, se va a modernizar y se va a preparar para que los trabajadores tengan acceso mejor a las diferentes infraestructuras y accesos iluminarias del exterior, etc. Y, por último, lo que se va a cambiar va a ser, se va a arreglar también las humedades del parking, donde guardan los coches, y se va a condicionar para las emisiones y emisiones de CO2 que tienen los coches que entran y salen. Bueno, en definitiva, como decía, es la última obra que queda para acondicionar ya Polioportivo y que queda ya preparada por unos cuantos años. La obra es casi de un millón de euros, se aprobó en el anterior plan de inversiones que hicimos y, como bien decía Ainara, pues tenemos una subvención de la Diputación Foral de Vizcaya, que nos va a ayudar, poca cuantía hay que decirlo, pero nos va a ayudar a hacer frente a este gasto. Y con esto, pues ya quedarán instalaciones modernas y preparadas para un futuro. Entre socios, usuarios, etc., pues más de mil personas seguramente que dan uso. Ten en cuenta que aquí, por las mañanas, vienen usuarios básicamente de gimnasio, diferentes tipos de baile, piscina, etc., pero prácticamente por las tardes está topado el Polioportivo con clases de natación que se dan, clubes deportivos que vienen a la cancha voleioportiva, que está usada toda la tarde al 100%, incluso tenemos que darles horas en otras instalaciones, como puede ser el Fronton y Castola, etc., Taekwondo, Karate, pues es un núcleo por las tardes que se aglutina aquí muchísima gente. Bueno, la duración de las obras, la previsión es que dure en torno a seis meses. También decir que, bueno, se ha creado una mesa de trabajo en la cual está la empresa que propiamente gestiona el Polioportivo, la empresa que va a hacer las obras y con técnicos municipales. Entonces, estamos preocupados porque entendemos que va a ser difícil convivir con los usuarios que tiene habitualmente el Polioportivo y esperemos que el impacto sea el menor posible. Por eso, por todo ello, pedimos un poco de paciencia y comprensión a todos los usuarios, diferentes clubes deportivos, asociaciones que utilizan el Polioportivo todos los días, porque, bueno, va a ser, insisto, cinco o seis meses un poco difíciles de convivir, pero, bueno, el beneficio creemos y sabemos que va a ser beneficioso para todo el mundo.